Señoras y señores, amigos de Televisa y de la Supercadena Galavision, cuando estaban llegando al cuadrilátero, los técnicos sorprendidos de esta manera por este traidor Kung Fu, el satánico y Emilio Charles, que vienen en plan de auténticas hieras. Todo parece indicar que no habrá presentación. Estamos en espera del silbatazo para que de inicio esta contienda una lucha que toda la afición está esperando. Atlantis, el dandy y octagón contra Fatalis, Emilio Charles, Jr. y Kung Fu. Aquí será el silbato, ha subido ya octagón, un octagón que está llegando a los hitos super estelares en carga de Emilio. Atlantis de Kung Fu. Una rivalidad que no sabemos en qué va a terminar. El dandy se hace cargo de Darío López, del número uno, del satánico, tratando de contener a Grand Davis. Ahí le lleva la atención al dandy. Bueno, este Grand Davis viene también desatado. Asociado con el satánico, con Emilio y con Kung Fu, este Grand Davis. Vean ustedes, está subiendo al cuadrilácter, Emilio Charles, Jr. Le ha quitado ya la máscara a Atlantis a Kung Fu. Le ha despojado ya de la máscara. Están descalificando a Atlantis. Una rapidísima primera caída. Aquí tenemos a Kung Fu, a este arte marcialista que trata de cubrirse el rostro. Vean ustedes, ustedes tienen el mejor ángulo, amigos de Televisa y de la supercadera. Aquí va Kung Fu, seguramente rumbo a los vestidores por otra máscara. Una descalificación en la primera caída para los técnicos por despojar a Atlantis, a Kung Fu, de su máscara. Pero no importa, dice Atlantis. No importa, enseñando la máscara de Kung Fu como un auténtico trofeo. Bueno, doctor Alfonso Morales, sobre todo los nuevos aficionados, una rechifla ahí que se lleva Kung Fu cuando va rumbo a los vestidores. Los nuevos aficionados nos preguntaban en alguna ocasión qué sucede, como en este caso, cuando Atlantis le quita la máscara a Kung Fu. Les preguntaban si ya en adelante Kung Fu no podría utilizar máscara. Pues lo que sucede para ustedes, amables amigos, que tiene una máscara de repuesto y que el reglamento establece que él puede utilizar cualquier tipo de máscara, aunque no sea la de él. Les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Aquí estamos ya en la siguiente caída, esta es la segunda. Kung Fu todavía no regresa de los vestidores. Vamos a escuchar al doctor Alfonso Morales. Pues bien, señoras y señores, nos vamos directamente a lo que es el momento álgido de la acción. Y se llevaron a Davis, se llevaron a Davis por tramposo. Está forcejeando con Atlantis. Mientras que Kung Fu ya ha ingresado al vestuario por otra máscara. Y ya le está reclamando a Octagón que lo va a descalificar. El agente está diciendo Octagón, Octagón. De esta manera podemos apreciar al ídolo de los niños. A este Atlantis que semana a semana, grandes adeptos, ¿qué forma de responder los pequeñitos? Hoy una señora de la Nueva Zacualco dice que hizo un esfuerzo económico importante trayendo a sus dos pequeñitos. Le cobraron 10 mil pesos por el taxi, todo por venir a conocer a Atlantis. Por eso este joven de los altos de Jalisco, del municipio de Acatique, es hoy por hoy ídolo. Y hablando de ídolo, vámonos con el de la fiereza. Este Daniel López, el satánico que así trata a el dandy. Ambos luchadores de Guadalajara, ¿en qué va a terminar esta rivalidad? En qué va a terminar toda la prosapia, todo el prestigio y todo el talento del sensacional satánico. Estamos en el apunte de Miguel Inaz. Así es doctor Alfonso Morales, la máscara hecha pedazos también de Atlantis. Cuidado, porque en cualquier momento va a regresar Cucu. Nos vamos directamente a lo que es estrella y quebradora. El chino Emilio Charles, muy lastimado. Hay que recordar que hace dos años le ganó el campeonato mundial de peso medio. Atlantis Emilio, ¡y pasa! Como dice nuestro querido amigo Gerardo Peña, pasa zumbando la bala con este Kung Fu. Más tardó Kung Fu en irse a ponerla el pasamontañas, porque no trae otra máscara que en hacerle un reguilete y directamente un aquebrador en todo lo alto. El ídolo de los niños Atlantis no sabe en la que se metió. Porque para fiereza la de Kung Fu. Para fiereza la del arte marcialista Kung Fu. Y ya se enojó Davis porque no ganaron los rudos. Colgado Roberto Gutiérrez, el dandy sometido por el satánico. Ya está recuperando la máscara ahí, y se están llevando directamente a Atlantis. En la semana tuvo que ser atendido por el eminente oftalmólogo mexicano, el doctor Eduardo Ortiz, porque el agua que le proyectó este Kung Fu sobre los ojos, fue M. Nester que lo llevaran con uno de los mejores oftalmólogos de México. Se decía que era té de ginseng, pero por dos días Atlantis tuvo problemas de visión. ¡Esta es la lucha libre, Miguel! Una lucha libre, llena de emoción, la lucha libre profesional mexicana. Atlantis se ha ido ya a los vestidores por otra máscara también. Estaba ya destrozada la máscara original. Kung Fu ha recobrado ya su máscara, regresó de los vestidores con un pasamontaña. Y estamos en esta tercera, vaya lucha la segunda por descalificación también, ya que el satánico faulió al dandy. ¿En qué van a terminar estas rivalidades, el satánico y el dandy? Y Kung Fu ha entrado a un terreno muy peligroso, al terreno de las máscaras. Es Atlantis, es el actual monarca mundial medio. Uno de los luchadores más completos del momento, más espectaculares, ídolo de las multitudes. Y pues cuenta con todo, también como para dar lucha a Kung Fu. Aunque Kung Fu es un hombre con bastante, con bastante experiencia. No regresa todavía Atlantis de los vestidores. Están solo el dandy arriba del cuadrilátero y octagón tratando de reponerse. Ver ustedes aquí al satánico. Vaya deslucradora y terrible contra el dandy. Aprovecha Kung Fu. Aquí tenemos el retorno de Atlantis. El monarca mundial medio. Viene por la venganza contra Kung Fu. Candado volador. Aquí le está descojando de la báscula, pero tiene un pasamontañas. Kung Fu. Las clásicas patadas de este arte marcialista. Un hombre también bastante, bastante peligroso porque conoce los secretos de las técnicas orientales. Patadas voladoras de Atlantis contra Kung Fu. Aquí se interponen el satánico y Emilio Charles Jurior. Las patadas de octagón. Un octagón que está respondiendo como los grandes. Por encima de la tercera, apoyado por el dandy. Allá va contra Emilio. Aquí quedan el satánico y el dandy. Ya pasaba. Se quita el dandy. Un centón que falló el satánico. Vamos a ver qué intenta que el dandy se lo lleva. A la rana con puente olímpico. También el dandy tiene las espaldas planas. Espaldas planas del dandy y del satánico. Aquí quedan Atlantis y Kung Fu. ¡Vaya Atlantis! Ya que está aprovechando perfectamente Kung Fu. Ya de ustedes los clásicos castillos orientales de Kung Fu. Nuevamente contra el Morarco Universal de los Medios. Hay toque de espaldas. Dos segundos. Tres. Fuera. Y se alza con una importante victoria este hombre. Que hoy por hoy se ha convertido en uno de los más odiados de esta multitud. Doctor Alfonso Morales. Que le ha parecido esta contienda. ¿Qué forma de castigar a Atlantis, el ídolo de los niños? Con el repudio generalizado de la gente menuda. Es que este Kung Fu no hay que tenerle ninguna consideración. Es un hombre al cual no se le puede dar confianza. En el momento más inadecuado intentó el ídolo de los niños Atlantis proyectar con un mortal al frente y falló. Aprovechó el arte marcialista Kung Fu que después de un largo periodo fue al Tíbet a la meditación. Y la gente está sorprendida. Hay niños que no dan crédito. Para tranquilidad de la mayoría. Ha recuperado todas sus facultades Atlantis. Tuvo la mirada borrosa por dos días. Con la atención médica se recuperó. Llega en óptimas condiciones. Pero es la única forma en que se puede enfrentar a Kung Fu. Es la única forma en que se puede ir hacia adelante. En un 120% de eficiencia. Porque Kung Fu es un luchador internacional. Tiene más cartel Miguel a nivel internacional Kung Fu que Atlantis. Así es, más lona recorrida de este hombre. Bastante, bastante experiencia de Kung Fu. Lo recordamos en aquella pareja que hizo época con Kato Kung Lee. Y bueno, pues ha sido monarca Welter, monarca de los medios. Él quiere volver a reinar en esta división. Donde actualmente el campeón es Atlantis. Y él también, pues ha manifestado que desea, pues más que nada, la máscara. Él quiere la máscara de Atlantis. Y pues vamos a ver, porque han sido golpizas tremendas las que le ha dado este hombre a Kung Fu a Atlantis. Que está, en verdad, muy lastimado. Un octagón que se ha visto bien en estos sitios superestelares. Un hombre que ha arribado rápidamente a la cumbre cuando tenemos aquí el toque de espaldas de Kung Fu contra el Borarca Universal de los medios Atlantis. ¡Vaya lucha que se han anotado los rudos por televisión!